5 técnicas de negociación que te van a ayudar a lograr mejores resultados. La primera, siempre cuando uno trabaja en la negociación, el ser optimista ayuda, el ser optimista te da poder, el ser optimista te da una energía, el ser optimista, obviamente, el optimismo siendo cortés, siendo respetuoso, siendo educado, estar contento de estar en la negociación, así sea una negociación difícil, pero por lo menos estamos contentos y mostramos el optimismo a resolver el problema. No estoy contento del problema o de la situación de la contraparte, son cosas distintas, pero sí estoy optimista a que puedo resolver. Entonces, con esto, la segunda técnica clara es, tengo que siempre estar tratando de demostrar que vamos a lograr el acuerdo, hablar en forma que seguro que vamos a llegar al acuerdo, estamos trabajando en esto, tenemos un montón de cosas en común por las cuales vamos a lograr. Te aseguro que analicemos estas opciones, ¿no es cierto? Cualquier otra alternativa que tengamos no es tan importante como la sinergia de lo que estamos logrando. Todo este tipo de palabras, todo este tipo de entendimiento va a ayudar a tu contraparte a que se sienta más cómodo hablando con vos. O la tercera táctica que te quiero dar, vas a ver videos sobre esto, es sobre opciones. ¿Cómo generamos y cómo escribimos? ¿Cómo trabajamos para tener buenas opciones en una negociación? ¿Y por qué hay un secreto de que, por ahí, a lo mejor nombra una opción que no es tan buena, te puede ayudar a vos? Es decir, ¿cómo? Sí, hay veces que una opción que no es tan buena, ponerla en la mesa nos ayuda a que la contraparte nos explique por qué esta opción no es buena. Ese tipo de detalles es la diferencia entre un negociador mediocre y un negociador que obtiene mejores resultados porque se da cuenta de eso, capta esos detalles. Ahí está donde quiero que vos lo veas. Mientras más opciones hay, mejor y más enriquece la negociación. Pero también otra cosa, no podemos ir y mostrar todas las opciones de un golpe. No es bueno mostrar dos, tres opciones, pero no rumar a la contraparte. El punto número cuatro, la técnica número cuatro, comienza progresivamente, comienza de a poco. Si vos querés que alguien vaya de A a B, no hagas ese estirón de A a B. Empezar de a poco, venía acá de A a B, vamos al medio. Entonces la persona se siente cómoda. Ahí está uno de los grandes secretos que me has escuchado hablarlo muchas veces, que es la preparación. La preparación que te va a ayudar a ser un mejor negociador. Nunca te olvides que la preparación es clave. Baja esta hoja, está acá, acá abajo está el link, que son las diez preguntas más importantes que te vas a hacer. Y cuando hagas estas diez preguntas, yo quiero que analices la pregunta número seis, donde vas a hablar sobre alternativas. La alternativa es el BATNA. Y en toda negociación, el que mejores alternativas tiene, tiene más poder a negociar. Entonces te pido que veas, que analices eso, porque te va a ayudar a obtener los resultados que vos querés. Eso es lo importante. Esos resultados que vos querés los vas a encontrar ahí, en estas diez preguntas, en entender y en trabajar desde ahí. Pablo Linzuan, de acá, del Instituto de la Administración, te invito a que veas los videos. Te suscribas, porque esto es para líderes.